Muchísimas gracias. Necesitan dirigirse hacia la provincia de Méndez con la finalidad de sofocar algún incendio o brindar algún tipo de ayuda. Ahora sí, a partir de ahora, porque en instantes nada más se va a ampliar la valla perimetral para proceder a precisamente tener una altura acorde del carro bombero y obviamente esto pueda beneficiar. Estamos totalmente en vivo, vamos a hablar con el director de movilidad urbana y ya prácticamente todo listo para iniciar la ampliación de esta valla perimetral. Bueno, estamos viendo de dar una solución, estamos ahorita en este momento con la unidad de bomberos para que veamos qué solución le podemos dar al pórtico en el puente de Tomatitas para que pueda pasar el carro bombero y pueda llegar de manera oportuna cuando ocurra un incendio. Básicamente en la parte del norte, que siempre tenemos problemas, en una zona alta, entonces podamos ver cómo pueda llegar rápidamente. En este sentido también se va a pedir al transporte pesado que tenga mucho cuidado porque prácticamente ya estamos moviendo muchas veces el muro perimetral. Lo que tiene que quedar bien claro es que esto no se está aperturando al tráfico de transporte pesado. Lo que estamos queriendo es dar una solución para que el carro bombero que tiene el pitón en la parte de arriba pueda pasar y llegue de manera inmediata al lugar de un siniestro. En este caso un incendio pueda llegar de manera oportuna y pueda apagar el incendio y bueno, ganando siempre unos minutos. Hay veces, tal vez que vaya por obrajes, dar la vuelta va a ser un poquito. Claro, pero estamos tratando de buscar ahorita una solución, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y ya ustedes ya van a saber de primera mano cuál es la solución que vamos a dar. Para eso hemos pedido que estén también aquí los carros bomberos. Ahí está, colegas, con esas palabras de las autoridades de movilidad urbana. Nosotros nos despedimos de este contacto de la unidad móvil. Gracias. Gracias. Gracias.